Música 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 Parece que te agarré sin ambos, perdón ¿Qué cenas? Hamburguesa La piedra angular de una buena cena ¿Qué clase de hamburguesa es? Una hamburguesa con queso No, 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 pero ¿de dónde es? De Andriangus ¿De Andriangus? Díganme que he escuchado hablar de esas hamburguesas y hasta el día de hoy no me he podido probarlas ¿Están buenas? Sí, están muy buenas ¿Puedo probar estas hamburguesas? Esta es una buena hamburguesa A ver Música 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 ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya llegamos a este increíble lugar que se llama Andriangus Como ya les había dicho anteriormente Nos quedamos con hambre de la Arcadia Y el primero todavía sigue con un poco de gas Entonces mi amigo Adrián Me recomendó este lugar Le pidió a la gente en las redes sociales Que preguntaran que lugar estaría chido Y nos dijeron Angry Angus Y la especialidad de este lugar Son las hamburguesas Y pues hoy nos tocará Probar la primera especialidad del mes Vamos a verlo ahorita Vamos de una vez Que trago mucha hambre Música 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 Y ahora estamos en la cocina con... Marconi Benino. Bueno, Toño, dime qué estás preparando exactamente. En este momento voy a preparar la hamburguesa del mes, que se llama Buffalo Soldier. Son dos carnes de rachera de 110 gramos. Las tiras de tosino están empanizadas y tienen una empaniza de la casa crujiente. Tiene una salsa de queso cheddar, receta de la casa también. Dos tipos de queso, queso Gouda, queso Monterrey. Y el aderezo principal, que es el búfalo. Bueno, ahora ya nos dijiste parte de los ingredientes que lleva esta hamburguesa del mes. Pero dime, ¿cuál es el método de preparación de esta suculenta hamburguesa? Que se ve que esa me está antojando bastante. Bueno, es muy sencillo. Tenemos un pan brioche. El pan brioche se pone a la plancha a agarrar un buen término de calor. Las carnes, lo mismo, se les echa primero el queso. Se montan, se ponen las tres sigas de tocino, se bañan en salsa búfalo. Y en la tapa se le pone un aderezo, que es la salsa de la casa, que es la salsa de queso. Lo que pasa. Después de tanto esperar, ahora sí voy a probar la deliciosa hamburguesa del mes. La verdad que se ve suculenta. Y ahora le voy a dar una bonita. Ahora vamos a ver por dónde empieza. Le muevo tirita. Pero me muevo el cajón. Muchas gracias a Angry Angus por todas las atenciones. Felicidades por toda la comida. Muy rica. Tienen redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, claro que sí. Facebook es Angry Angus Mérida y Instagram es Angry Angus Mérida. Bueno, y nosotros somos Orgastos. También síganos en nuestras redes sociales.